De primera mano le hemos dado seguimiento a la denuncia en contra de Cristian Odal y su equipo por presunto incumplimiento de contrato. Sin embargo, todo parece indicar que el cargo por el que acusan al cantante es mucho, pero mucho más serio. Vea esto de primera mano. El proceso legal contra Cristian Odal, su oficina y quien resulte responsable, interpuesto por un empresario en Chihuahua, continúa. Vía telefónica y de primera mano, Carlos Morales, abogado de Joel Aragón, advierte el daño a su cliente no es solo incumplimiento de contrato, sino fraude. Tú no puedes unilateralmente quedarte con un anticipo y no presentarte. Eso es un fraude. A ti se te contrató para la prestación de un servicio, de un espectáculo, se pactó el precio, se dio el anticipo y se fijaron las fechas. En su comunicado, la oficina de Cristian Odal no solo desconoce haber recibido anticipo alguno, también asegura el empresario fue notificado de la cancelación. Manifiestan en el comunicado que mi representado supo, sí, supo dos o tres días antes de la presentación del evento que ellos decidieron no presentarse. Y ellos lo admiten tanto en el comunicado de prensa como en ese video que acaba de salir hace poco en las redes sociales donde él personalmente manifiesta, sí, yo le dije a mi equipo no hay que presentarnos. En este live de hace una semana con sus fans, Odal asegura que estaba ahí y que canceló porque no le iban a pagar. Dijeron, no, pues que ya los del empresario no nos van a pagar y que no sé qué, pues yo le dije, pues cancela, todo el equipo que vamos a decir que cancelen porque no nos habían pagado. Esa vez yo estaba ahí, yo estaba literalmente ahí. Es falso que él estaba aquí, te vuelvo a repetir, trata de justificarse diciendo yo literalmente estaba ahí, así lo manifiesta, literalmente estaba ahí, o sea, como que estaba al pendiente, como que ya estaba listo para salir. Eso es totalmente falso. Admite esta persona que unilateralmente cancelaron esos conciertos. Ellos tratan de justificar que porque mi representado no les iba a pagar, eso es totalmente falso. Está por más de demostrado que se les dio el anticipo que solicitaron y que se les iba a pagar el resto. Según sostiene la parte demandante, el contrato se firmó el 18 de julio del 2018, fecha en la que se hizo el depósito de 650 mil pesos. Cristian Odal debía presentarse en el Estadio Monumental de Ciudad Juárez y en la Feria de Santa Rita el 7 y 8 de septiembre. Fue el 4 de septiembre, tres días antes de la primera presentación, que la oficina de Nidal emitía este aviso anunciando la cancelación. A raíz de la cancelación, pues ya te imaginarás, se tuvieron que hacer desembolsos muy, muy fuertes, aparte de los que ya se habían hecho pagos de penalizaciones con los contratistas que se hicieron aquí, con los prestadores de servicios, algunas demandas que tuvo que enfrentar mi representado. La situación jurídica se torna delicada, el empresario no demanda por incumplimiento de contrato, esto es una denuncia penal por fraude. Si el Ministerio Público así lo considera, solicitar una audiencia ante un juez de control, que es un juez penal, y eventualmente saldrán citatorios, pero ya no del Ministerio Público, sino de una autoridad judicial. Quien resulte responsable, Adís, yo ahorita no puedo adelantarme, yo nada más te estoy platicando de lo que hemos investigado, de lo que hay en la carpeta de investigación. Efectivamente la denuncia va en contra de varias personas, tanto personas físicas como personas morales. Los medios hemos manejado hasta el día de hoy que es una demanda por incumplimiento de contrato. Lo que estamos diciendo aquí de primera mano es que es una denuncia penal por fraude, ¿por qué? Porque en la ley, hablando el abogado de este empresario, asegura que al momento de que Cristiano Dalí o su oficina, ¿y quién resulta responsable? Cuando no se presentan y no entregan ese anticipo, ni siquiera una penalización, ni mucho menos, están acusándolo de fraude y es una denuncia penal, esto es más delicado. Claro, no, no creo, que devuelva ya los dos millones de pesos y ya. Pues mira, es un pelo, un gato para Cristiano. Sí, pero este comunicado por parte de Cristiano Dalí diciendo, no recibimos ningún adelanto por los dos conciertos, también es, ¿no? Claro, por los supuestos. Ahora, a lo mejor lo están mal informando o tienen otros datos. Mira, este comunicado que lanza la oficina el 24 de marzo de este mes, diciendo que no habían recibido ningún adelanto, esto lo debate el abogado del empresario diciendo que no habría sido viable una denuncia penal si previamente no hubieran demostrado un anticipo, una transferencia, un depósito. Bueno, es que tú la denuncia la puedes poner, ¿no? Y de repente si procede o no, pues ya depende de las pruebas que tengas, igual, pero creo también que es muy arriesgado cuando dices no se ha entregado ningún anticipo, porque ese tipo de anticipos por lo general se da por medio de transferencias o con recibos firmados o alguna cuestión así, pero también como estrategia legal de abogados, de repente dicen, tú niega todo para alargar el proceso y a ver por dónde podemos salir. Entonces también puede ser una estrategia legal por parte de los abogados de... Sí, 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 ahora está... Y como Cristian Manuel está en los cuernos de la luna, ahorita... Y voy a decir que al perro más flojo, se le suben todas las pulgas, ¿no? Pero es el perro más gordo. O sea, estoy hablando... Ajá, depende por más chocho de éxito. Un artista en bollante. Metafóricamente. Quiero decir que tiene mucho éxito. Con la importancia de sus éxitos. Ya les dije perro y flaco. O sea, un cuate exitoso. Entonces cuando tiene un tal éxito y tal cantidad de dinero está facturando y cobrando a Cristian Nodal, pues todo el mundo quiere sacar provecho. Dices algo muy cierto, pero déjame te digo algo importante. En el 2018 Cristian Nodal estaba pues avanzando. No estaba en la posición que está ahorita. Y esta denuncia está desde entonces, no está ahorita que... No, 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 no. O sea, que la ley, que los jueces lo deciden, ¿no? Ahora, le ha llovido en su milpita al pobre Cristian Nodal, porque pues primero se da el tren, después esto de los conciertos, después lo de Medellín. O sea, ha ido, también ha tenido malas decisiones actualmente, como lo de Medellín. Su padre, que es quien lleva esta compañía que lo maneja. O sea, en lo de Medellín, si lo ven un día antes, en Los Ángeles, y cenando con dos personas, y de repente el mero día quiere ir a Medellín. A la mera hora. Y por causas de clima o algo, pues es culpa de él. Sí, no, no, no. Por andar de calientona y el muchacho no la va. Oye, a ver, estaba en Los Ángeles, vuela al aeropuerto de Toluca, yo me expongo que a rebastecer a combustible o qué. Digo, yo hablo sin saber, ¿no? Ajá, ajá. Ni que tuviera yo avión, ¿verdad? No, pero suponiendo. Es un supositorio. No, pero sí. Y ahí fue donde quedó varado. Sí, dice que ya no pudo por clima y después también trataron de buscar hasta el hijo. Sencillo. Hasta en vuelo comercial busqué en dos vuelos y ninguno me llevaba. Pues es que si lo vas a la mera hora, compadre, no hay problema. Oye, debería ser como Lora, sencillo. Que viaja. Esperando su camión en la camina. Mira, 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 qué brilla, qué bueno que tiene sus recuerdos de música.